vamos a seguir con la parte introductoria a fusión 360 y vamos a ver algo que es lo básico que es la creación de un proyecto y sus respectivas carpetas cuando uno empieza a trabajar en fusión 360 de repente se pierde porque no sé dónde está volando los archivos pero para empezar a trabajar en ese sentido en ese flujo de trabajo de las carpetas lo primero lo vamos a ir acá el show data panel que aparece acá entonces voy al inicio acá como dije anteriormente son todos proyectos que se crean acá aquí yo creo un proyecto y se crea una carpeta ahora por defecto aparece en un proyecto no aparece el nombre de la carpeta acá yo marqué en un proyecto se creó esta carpeta que está acá que no dice nada o no tiene nada en su interior si yo hago un doble clic por ejemplo se abre esta carpeta que está vacía yo perfectamente podría diseñar en el espacio trabajo acá y automáticamente se va a ir guardando un archivo acá entonces podría tener muchos archivos o modelos 3d dentro del nuevo proyecto yo podría crear una nueva carpeta le podría colocar un nombre cualquiera por ejemplo casa y si yo hago un doble clic en esta parte de casa yo podría guardar ese modelo casa dentro de esta carpeta entonces ahí yo podría ir para atrás y de nuevo voy al data panel nuevo proyecto no es cierto ya está casa podría tener los archivos acá entonces son dos alternativas ahora si yo quiero cambiar el nombre acá arriba ahí se marca una línea abajo hago un clic y automáticamente en este caso se abre explorer y aquí aparece tu hub no es cierto o my hub autodesk 360 que está en la red aparece casa que acabamos de hacer acá aparece el nuevo proyecto entonces el nuevo proyecto lo vamos a llamar vamos a colocar urbano por ejemplo está listo se grabó lo voy a volver a cerrar no es cierto vamos a ir para acá o vamos a refrescar directamente acá entonces ahí se va a hacer un refresh vamos a buscar y ahí aparece urbano entonces de esa forma yo cambio el nombre si yo hago doble clic nuevamente aparece urbano casa no es cierto botón derecho aquí yo podría renombrar esto por ejemplo edificio y así uno va trabajando con la diferente o cómo va cambiando las carpetas ahora siempre urbano por ejemplo vamos a abrir nuevamente explorer ahí estamos en nuestro hub tenemos casa no es cierto si yo marco acá podría eliminar esa carpeta aunque yo también lo podría eliminar directamente fusión 360 yo podría invitar acá a otros participantes no es cierto a trabajar en el proyecto acá se fijan yo podría aquí cambiar una imagen tal como yo lo tengo en fusión 360 por ejemplo acá aparece estos iconos que son no recuerdo bien si son png o jpg asociado obviamente al nombre de la carpeta entonces uno acá en el hub podría cambiar entonces de esta forma el flujo de trabajo con carpetas en fusión 360 entonces ahora por ejemplo yo voy a cerrar esto sería las carpetas en el próximo video vamos a trabajar con un un modelo 3D como se va guardando este modelo obviamente en la nube o también puede darse la eventualidad de trabajar en formato offline gracias por su atención